El Ayuntamiento de Calanda ha aprobado su presupuesto para el próximo año que extiende a 3.900.000 euros, a lo que hay que añadir la partida correspondiente al Instituto Municipal de Servicios Sociales, lo que hará que se llegue a cerca de los 5 millones de euros, una cifra muy similar a la del año 2017. Las cuentas salieron adelante con el apoyo de PSOE y PAR y el voto en contra del PP. Al capítulo de inversiones se destinan 1,7 millones de euros. El proyecto estrella de este año y ya del pasado es la remodelación del parque de la máquina. Vamos a adjudicar la primera fase y esperamos ya ver un poco más palpables las obras durante este año 2018. Aún así hay otras obras también importantes como la climatización de la piscina municipal o para nosotros también importante es el acondicionamiento y la remodelación del pabellón multiusos que fue una propuesta del Partido Popular del año pasado que contemplamos en el presupuesto, que nos parece muy interesante, nos lo parece ya el año pasado y también este año, pero a pesar de ello no ha querido apoyar el Partido Popular. El portador del par, Manuel Conesa, razonaba de esta manera su apoyo a las cuentas municipales. Nosotros hemos apoyado el presupuesto, nos parece que es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto justo, adaptado a las necesidades del ayuntamiento y por supuesto también hemos apoyado distintas, las distintas en el anexo de inversiones con las distintas inversiones y actuaciones que se quieren hacer durante este año que viene. Por su parte Alberto Herrero, portado del PP, explica algunas de las razones por las que los populares votaron en contra. Pues no hemos apoyado los presupuestos por varias razones. Una, como bien he dicho anteriormente, al equipo de la oposición se nos presentaron los presupuestos con solo dos días para llevarlo a la Comisión de Hacienda y presentar las enmiendas pertinentes. Por lo tanto, es muy complicado ya de entrada trabajar en unos presupuestos que prácticamente en dos días pues no podemos trabajar lo que nos gustaría sobre ello. Durante la sesión plenaria también se aprobó la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente a 2016 y los pliegos que han de regir el contrato para la instalación de lámparas LED en el alumbrado público municipal.